Bien, y la presidenta Dina Boluarte juramentó a su primer gabinete que está presidido por Pedro Angulo Arana. Aún falta designar a quienes ocuparán la cartera de trabajo y transportes. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo primero, nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Miguel Angulo Arana. El exfiscal y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana, este último sábado juró como jefe del gabinete ministerial de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Señor Pedro Miguel Angulo Arana, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Pedro Angulo Arana es abogado, magíster y doctor en Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Además es historiador y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En el 2020 fue anunciado como candidato presidencial del Partido Contigo, que antes era conocido como Peruanos por el Cambio PPK. Angulo Arana no fue el único que juramentó este último sábado. También lo hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz. En defensa, Alberto Otárola, ex abogado de Dina Boluarte y ex ministro de Ollanta Humala. Además, en la cartera de Economía y Finanzas, juramentó Alex Contreras Miranda. En la cartera del Interior, César Cervantes Cárdenas. En justicia, José Andrés Tello Alfaro. En educación, Patricia Correa. Y en salud, Rosa Gutiérrez Palomino. En la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, juró Nelly Paredes del Castillo. En producción, Sandra Belaunde Arnillas. En comercio exterior y turismo, Luis Fernando Elguero González. En energía y minas, Oscar Vera Gargurevich. También juró en vivienda, construcción y saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas Ortiz. En ambiente, Albina Ruiz Ríos. En cultura, Jair Pérez. Y en desarrollo e inclusión social, Julio de Martín y Montes. Quiero asegurarles que he trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país. Un gobierno que trabaje por la reactivación económica y la justicia social. Y nos encamine por la senda del progreso. El gobierno de unidad nacional será para todas y todos los peruanos. Los únicos ministerios que aún no tienen un ministro o ministra son trabajo y transportes y comunicaciones. La mayoría de los ministros que juramentó Dina Boluarte son técnicos y se desempeñaron en cargos directivos y en gerencias.